y aquí está lo que había comprado aquí la niña pues tú compras cosas de niña haciéndolo con el hermano yo hice los lados bonitos cuál es el tu lado ese es el tuyo y cuál es el de Juan y este verdad y qué milagro nomás compraste uno y luego el atabú está colgado ahora a dónde se va a guardar esa mi pregunta no se va a quebrar no está bonito este lo hizo Juan también el lado de Juan está más bonito de mí no el tuyo pero está bonito porque el otro solo paró el el otro le paró nomás el el atabú el no la a ver si les quedó bonito ahora a limpiarme todo ese cochinero por favor ya aquí en el trabajo de cambiar las teles ya esa la llevo a mi cuarto y aquí ya mi esposo y mi hijo están acomodando para llevarla para la pared y llevarnos la otra para arriba ya luego les muestro cómo quedó porque se ve que va a ser bastante trabajo a luz a la vez estos son tornillos o hoyos o no que con mi teléfono hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bueno chicos aquí por aquí es sábado mi primer sábado por fin que me levanto tarde así es que ahora sí me levanté bastante tarde son aquí las 10 de la mañana van a ser todavía no es pero casi casi va a ser así es que yo me levanté como a las 9 y media y me eché un bañito aquí ya me estoy tomando un cafecito y esperando que se levante la familia estoy aquí también viendo un programa y quería saludarlos antes de cualquier cosa para empezar el día con ustedes quiero saludarlos agradecerles por pues por ver los vídeos agradecerle a todos los nuevos suscriptores de verdad se los agradezco de todo corazón que nos pues que nos apoyen viendo los vídeos también quería pues compartir con ustedes el día de hoy que voy a estar en casita limpiando la casa haciendo todos los quehaceres que tengo retrasadísimo y pues un poco de los otros días porque he estado ahí grabando pedacitos de todo lo que he podido para compartir con ustedes y llevar ahí una línea porque hay veces he tenido vídeos que empiezo y al final no les veo no les enseño los resultados que había prometido hacerlo así es que en esta ocasión quiero ir así a empezar desde desde la mañanita y seguir todo el día a ver si no se me olvida una vez más pero bueno voy a tratar voy a tratar de hacerlo por eso mismo antes de que se levante mi familia y empiece el subidaje y hacer las cosas quiero irme preparando para para dedicar totalmente a ustedes y ya y pues al canal y también pues a la casa no porque ahora sí me voy a dedicar totalmente a la casa para ver si mañana ojalá pueda salir un rato ir a lugares que yo quiero ir hoy en la noche también pudiera ser si es que no termino cansada porque si tengo muchas cosas que hacer ahí les estuve grabando un poquito de 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 todo lo que he pasado en la semana y no no mucho una que otra cosita fue para llevar ahí el como digo el el la línea de lo que les he mostrado porque hay cosas que he notado en mis vídeos que empiezo y después no les doy a los resultados de que había prometido darles así es que ahora sí voy a ir ahí poco a poco mostrando lo que pues lo que me acuerdo grabarles y pues aquí voy a a mostrarle lo que hago en casa el día de hoy aquí anda ya mi esposo trabajando para que no le arregla tarde dice ya aquí ando haciendo el desayuno de sábado y ya son las 11 de la mañana pero apenas vamos a desayunar y voy a hacer un horno bueno ya casi casi va a estar para desayunar un horno con huevito cocido cualquier huevo yo nomás como esto el puro horno y pues también voy a hacer ahí a ver si alcanzas a unos panqueques también si no puro horno también tengo hash brown pero creo que es suficiente con esto no voy a hacer tanto y voy a ir queriendo aquí un pollo para más al rato a la hora de lonche porque no quiero que me agarró la tarde porque ya nos levantamos tardísimo y ya sólo me levanté a las 10 de la mañana por ahí y ya así es que por aquí voy a andar y ahí luego les muestro cómo quedó la televisión porque ya tenemos todo eso hecho por eso nos acostamos noche y nos levantamos tarde así me quedó la sala y ahora ya tengo lo que había ordenado por fin me llegó este esto es una de las cosas que estaba esperando con mucha desesperación esta es una mesita bien bien práctica de verdad puede poner uno café y pone su teléfono aquí y bien bien práctica porque no se mueve y pues a mí me encantó esta me costó paco esto me costó 25 más tax y la del otro esquina la que voy a mostrar ahorita está de allí ya puse uno a cada lado está de aquí me costó 21 porque estaba en especial pero si me encantaron yo ya las usé esas porque están súper cómoda como una mesita de a los lados y no tengo que estar complicándome y por aquí está la mesita que decidí ponerle por el momento aquí a la sala porque pues viene navidad y no me voy después me voy a complicar en andarme moviendo los muebles muebles perdón para poner el árbol de navidad y los regalos así es que creo que en esta esquina en esta al frente de la de la ventana voy a poner el árbol este año creo no sé todavía pero la mesita me gustó mucho porque sólo la puedo mover así para donde yo desee si la ocupo al lado donde la ocupa sólo que así se me hace como que no quita el espacio y sigo podiendo usar este sillón para para los pies o para sentarse me encantó de verdad y esta es la tele ahí sí mi esposo le sudó ponerla porque como está más grande quería dejarla más más firme y le costó buscar la madera para que quedara bien la tele pero por fin pudo ahí se la pasó mucho tiempo la tuvo que volver a quitar y la puso otra vez porque había quedado un poquito chueca pero ya ya tiene todo ya está lista y a la de mi cuarto también está el ratito se la voy a mostrar y pues así quedó la sala de verdad que sí me gustó mucho y aquí yo creo que por ahorita ya quedó hasta que si es que más adelante le compro una mesa de en medio o no sé todavía también está pensando en comprar un mueble como una vitrina o algo como para poner adorno de vidrio no sé no sé o no sé la verdad no sé qué voy a hacer pero por ahorita se me hizo muy bien y muy práctico esas mesitas chiquita y tengo todo ese espacio de ahí para el árbol que era lo que tenía pendiente que se agarraba mesa después ahí tenía que poner este mueble para hacer el sillón más grande y después no tengo donde poner el árbol de navidad así es que me voy a esperar y si me acostumbro así así lo dejo y si no pues compro la mesita que ya la tengo vista me gustó mucho pero todavía la estoy pensando porque también me gustarían otras cosas primero antes de la mesa no sé todavía pero bueno luego cuando suba hay disculpen estoy cansadísima porque andaba haciendo unas cositas aquí le muestro cómo quedó la la tele allá en el cuarto de arriba porque también ya la instaló mi esposo y pues aquí voy poco a poco mostrándoles los pequeños cambios que hemos hecho pero sí muy muy contenta muy feliz que por fin voy a ir acomodando como yo deseo ahora vamos por aquí por la cocina y ya tengo más o menos lo que voy a cocinar sigo aquí lavando a fuerza tengo que lavar aunque sea una máquina dos máquinas al día para que no se me acumule tanta ropa y esto es lo que voy a hacer el día de hoy camarones los acabo de sacar de del freezer porque no necesitan estar descongelado totalmente lo voy a usar así con cáscara y aquí ya tengo picada la verdura fresca que primero la voy a sofreír que es tomate fresco chiltoma o pimientón y cebolla verde y también voy a molerle para el caldito le digo yo dos chiles serrano y dos tomates cocidos por le voy a poner sólo dos chiles serrano porque están endiablados eso de verdad si están súper súper picoso y aquí ya tengo unas papitas medio medio cocidas que le voy a poner ya que vaya a estar el camarón así es que por aquí voy a estar chicos terminando de hacer esto y voy a acompañarlo con arroz ya muero por comer arroz casero porque ya tengo buen rato que no que no esté que no como arroz y también estamos viendo con mi esposo a ver si nos decidimos a cambiar el color porque no le gustó como se ve así todo blanco y le vamos a poner creo otro color no sé todavía pero él dijo que de lo mejor le poníamos otro color para que diera más vista así es que aquí andamos todavía viendo inventando no tenemos un montón de trabajo y todavía seguimos buscando más bueno voy a seguir aquí chicos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así quedó. Y es que ya tengo todo aquí como yo planeaba, como digo, tener. Y aquí voy a ver un rato seria y aquí acabe, todavía no acabo, pero ya ya casi, pues ya aquí es bastante noche y también quiero cambiar a ver si me alcanza el tiempo de cambiar las cortinas de todos los cuartos porque ya tengo varios días que no la cambio, pero no sé todavía porque si no, no me va a dar chance de hacer algo que quiero hacer ahí en la cocina. Pero bueno, así quedó chicos, solo quería mostrarlo. ¡Suscríbete. Y ya está.